...en el arma, si usted ve, ¿qué es lo que vio respecto a ese hecho? ...está acudillando el piso y... ...y... ...primero está tirando el piso, se arrodilla. ...está arrodilla y dice... ...mata, me dije que me va a matar. Y otro le gritaba, no sé que le gritaba, es porque... ...le gritaban, eso todo. Y bueno, y le dice que va a disparar, y bueno, le dispara, así. Le dispara y... ...y va a escaparse de... ...para hacia abajo. El oficial estaba ubicado al lado derecho, izquierdo de Ramiro Blanco. ...acá está la reja, también lo estábamos en una mitad de distancia. Estaba a este lado. El cañón venía así, cruzado. En sentido descendente. En sentido descendente. Por la altura. Por la altura. Si usted recuerda, y nos puede informar, a qué distancia estaba la escopeta o el arma... ...que se utilizó para el disparo de la humanidad de Ramiro Blanco. Un medio metro, un poquito más. Una de esas, ¿no? Que conté en acta, señor presidente, lo que acaba de afirmar el tercero. Lo que estaba recién en la abogada, que era ya... Blanco ya estaba reducido, estaba con las esposas puestas. Sí. ¿A dónde tenía las esposas? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás. Hacia atrás. Exacto, si no, nunca fue el tiro de... Bueno, por eso yo le pregunto, eso porque ahí hay algunos dudas. Quiero que se dé cuenta de que Blanco ya tenía las esposas hacia atrás. Sí. Estaba reducido. Es que la había manifestado ya. Estaba esforzado. ¿En qué posición estaba? Estaba parado, estaba ayudillado, estaba acentado. Estaba en el piso, se arrodilló. Estaba en el piso, ¿viste? Ah, primero se tiró al piso, después lo dejaron al piso, se arrodilló. Ahí en ese piso lo reducen ahí. Claro, estaba arrodillado a la esposa y lo dejaron al piso. Tiene cinco horas en la rodilla. Y ahí empieza el... Estaba de rodilla. No, ahí empieza el peligro, el insulto, no sé qué le decían. ¿Qué le decía Blanco? Matame, me va a matar, matame. Matame. Matame, me gritaba fuerte, me gritaba, me matame. Me va a matar, me matame. Matame. Me mataron, dice. ¿En algún momento pudo Blanco tomar la escopeta o fuera? Imposible. Yo quiero que se le contó el señor Alta de la acción. ¿Qué es lo de la escopeta? En ningún momento pudo tomar la escopeta. Es imposible. ¿Por qué dice que es imposible? Yo quiero que yo pique bien el tribunal. Porque tenía las manos hacia atrás. Porque tenía las manos, estaba esforzado hacia atrás. ¿Está seguro de esa circunstancia? Aparte, si uno quiere, va a arrancar la mano, el tiro nunca le va a dar. Y se me dio. Se lo va a dar en el pecho, en el brazo, y lo tiro a otra parte del cuerpo. Y eso, luego, ¿qué es lo que tiene? Yo no sé, porque también está segura de esa circunstancia. ¿Está seguro de esa circunstancia? Estaba reducido y es forzado hacia atrás. Fíjate. Que les hayan hecho requisa y encontrase en un día proyectiles de calibre 22. Cuando ocurre el hecho, en el pabellón número 6, ¿estaba interno usted? Sí. ¿Y cuánto tiempo hace que estaba en el pabellón número 6? Dos semanas. ¿Dos semanas? Dos semanas, bueno, no lleva nada. ¿Usted ha estado preso en algún otro establecimiento? No, no, no. Sí, primero lo encontré. Por eso digo que ese es mi dolor, porque si no lo encontré, no me cuenta. 15 años, no me duda. ¿Por qué? O sea, claro, él estaba esposado hacia atrás y que no tenía la posibilidad de agarrar el arma tal cual que es. Yo creo que eso lo aclare convenientemente al tribunal. Eso no es lo que me asurgió a partir de esa declaración. En donde también, entre otras cosas, me ha involucrado ciertas actitudes que le han ayudado a la vida. Sí, nunca. Sí, la dejo que se fue con el disparo. Yo creo que eso lo déjir bien aclarado. Sí, no, no. En sí, López, él se siente, o sea, díselo López, si no mal recuerdo, estaba en la celda número 2. Sería del lado izquierdo, en la segunda celda. En sí, estaba Toranzo cubriendo ese sector, y el agente del grupo estaba a la espalda del López, en la espalda del López, y Blanco estaba al frente. Y en ningún momento se lo esposó. Se lo esposó después, fue la desgracia del grupo del disparo. Después del disparo. Sí, sí, se lo esposó al interno. Y eso se lo aclaró también y se lo aclaró al hospital. Es decir, que usted desmiente la versión que ha dado acá el penado López, en el sentido de que se efectuó el disparo a Quema Jópez, mientras él se encontraba esposado, con las manos hacia atrás. ¿En el interno blanco estaba esposado? Sí, lo dejo. ¿El resto de los testigos también son internos, servicios penitenciarios? La mayoría son, lo más importante va a ser la parte pericial, y los demás, siendo el alcalde y miembros de servicios oficiales de ayudantes, en su caso, servicios penitenciarios. Gente, ¿qué balance hace al escuchar varias declaraciones oficiales? Y el balance es positivo en cuanto a que el único testigo objetivo del hecho, el interno López, perdón, y es quien dijo realmente lo que él observó y vio. Luego pasó a declarar o declaró un oficial de la llave que lo único que hizo fue dar su versión, que va a ser corroborada luego con los demás integrantes del servicio. Pero, obviamente, tiene su fin de susjetivo. Igualmente, esto es el comienzo, como lo que pasa en los próximos días. A todos ellos no han aportado nada, y el tercero ha sido evidente en su intención de perjudicar al imputado, por lo que próximamente lo vamos a denunciar por falso testimonio. Y, bueno, el cuarto caso fue el oficial de servicio, quien halló claramente cómo se produjo el hecho. Por lo tanto, se está abonando y cimentando la tesis de esta defensa de que, en modo alguno, hubo una intención homicida por parte de Vargas, sino que el disparo se produjo de forma accidental por el accionar del propio Ramiro Blanco. ¿Este es su criterio, doctor? Es el criterio de la defensa y que está siendo abonado por los dichos testigos. Le adelanto que en los próximos días va a haber, pero, abrumadores y abundantes testimonios que van a collovorar lo que hoy les estoy diciendo. Doctor, ¿qué es lo que sucedió, si nos relatas, con el interno López? El interno López es una persona que, como ustedes lo pudieron observar, está muy molesto con la justicia geoclana y con el señor agente fiscal que está presente, hasta lo interpeló, diciéndole que le han arruinado la vida. O sea, que este hombre, entre comillas, que viene de Buenos Aires a robar aquí, está muy molesto porque le ha arruinado la vida la justicia geoclana que lo condena. ¿No? Ese es el sujeto que pretende incriminar a Vargas y dañar. Y es más, dice que no lo conoce. Resulta que Vargas lo está cuidando todos los días en el Instituto de Prevención y Habilitación Social y él no lo conoce. Es un falsario absoluto y le va a cortar unos años de prisión.